Como soy un cantante varonil Pero hay una de ellas que está bien Y yo sé que ella está tristea de mí Con esa boca y sus ojos que al mirar Tú verás lo que le voy a decir Con esa boca y sus ojos que al mirar Tú verás lo que le voy a decir Oye muchacha, yo te voy a decir Sanicia de otro, su herencia pa' mí Oye muchacha, yo te voy a decir Sanicia de otro, su herencia pa' mí Y yo te daré lo que no has tenido Te daré besitos que no olvidarás Y al llegar la noche te daré placer Te daré cariño hasta amanecer Oye muchacha, yo te voy a decir Sanicia de otro, su herencia pa' mí Oye muchacha, yo te voy a decir Sanicia de otro, su herencia pa' mí Tú serás de mí, como carne propia Y de mis deseos, de sabrosa torta Porque cada vez que quiera un turrón Te comeré a ti, mi dulce bombón Oye muchacha, yo te voy a decir Sanicia de otro, su herencia pa' mí Y esta es La Surba De nuevo Y esto es un homenaje Al buen merengue La Surba Tengo una mina de amor Que no la cambio por nada Porque es mi vida y mi felicidad Ahí si hay amor de verdad Soy el bohemio cantor Será por eso será Que en la mina que yo tengo Florece el amor cada día más Que en la mina que yo tengo Florece el amor cada día más La Surba Yo tengo una novia por allá por villa Y cuando el marido llega deja de ser mía Y cuando el marido llega deja de ser mía Yo tengo una mina Yo tengo una mina Yo tengo una mina de amor Yo tengo una mina Música 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 Como quisiera decirte siempre Negrita linda Cuanto te quiero Decirte que en mi vida Eres mi alma Eres mi lucero Cuando pasas por mi lado Me siento en un mundo de ilusiones Porque siento que me quieres Y que se unen dos corazones Si tu supieras como quisiera Estar contigo de atrás mía Para entregarte mi vida entera Y tenerte atada la vida mía Si tu supieras Si tu supieras Como quisiera Como quisiera Poder amarte Poder amarte A mi manera A mi manera Si tu supieras Como quisiera Poder besarte Poder besarte La noche entera La noche entera Música Y es la surba Música ¡Gracias!